Tenemos cuatro unidades de negocio en la compañía, las cuales se dedican al desarrollo y comercialización de textiles para un fin muy particular. Hemos podido detectar la necesidad de esa persona que utiliza el uniforme, del médico que está operando, del niño que va al colegio, del militar que está utilizando su uniforme en fatiga. Y a partir de esa detección de necesidades utilizamos toda nuestra capacidad de desarrollo investigativa y desarrollo textil para entregarles una solución que de verdad vaya y apunte a esos dolores que tienen los usuarios finales de los textiles.